Mi nombre es Laura Guanoliza, soy la líder de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador. También soy líder de la Asociación de Gestores Ambientales del Distrito Metropolitano de Quito. La Red Nacional de Recicladores del Ecuador se empezó a organizar en el año 2006, que empezamos a recoger a los compañeros visitando en campo, en botaderos, en calles. ¿Con qué visión? Conformar una federación para nosotros poder luchar por nuestros derechos. El trabajo de nosotros como recicladora de base es todos los días abrir una funda y nosotros recuperamos lo que es cartón, papel, tetrapag, vidrio, chatarra, embutidos de las latas. Nosotros somos el primer eslabón de la cadena de los residuos sólidos porque nosotros estamos primeritos en la funda de la basura recuperando el material. La sociedad muchas veces nos discriminaba nuestro trabajo que hacíamos y ellos no sabían que nosotros con el reciclaje estábamos cuidando el planeta, el aire, el agua. Ha sido muy importante ir visibilizando que nuestro trabajo es como cualquier trabajo. El único que nosotros no tenemos es un título, pero nosotros decimos, sí tenemos un título porque nosotros somos también ambientales. Nosotros recuperamos, digamos, solo en una organización unas 20, 30, 40, 50 toneladas, que evitamos todas esas toneladas que se vayan al relleno sanitario. Nos sentimos orgullosas del trabajo que hacemos, que de eso nuestros hijos han estudiado, se han ido a la escuela, al colegio, algunos a las universidades. Son profesionales, pero del trabajo del reciclaje. Gracias. 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 Gracias.